Informarle a la población de la ciudad del Alto, al país y también en especial a los vecinos del distrito número uno que hemos atendido un pliego petitorio que tenemos conocimiento, hemos tenido conocimiento avanzando dos puntos del mismo. Tenemos todavía otros puntos que tratar, sin embargo poder transmitir de que en el punto número uno se ha hecho conocer una documentación hoy en la reunión, una carta con una documentación de respaldo el cual el gobierno autónomo municipal del Alto asume en el caso de la destitución o retiro de la subalcaldesa del distrito número ocho. Se ha informado de que no hay, ni hubo, ni va a haber reducción al presupuesto de sus zonas. Se ha transmitido e informado de manera detallada de que ese extremo no es real y que nosotros nos estamos basando pese a nuestra reducción presupuestaria que recibe el municipio este año y el próximo vamos a mantener ese techo presupuestario, como también los adicionales de acuerdo y en comparación a este año dos mil dieciséis. Nosotros, el distrito número ocho, había pedido estas atenciones ya anteladamente. Yo quiero comunicar en esta oportunidad al pueblo del distrito ocho que nos está esperando en estos momentos decir que se ha llegado a un acuerdo satisfactorio. Para el día de mañana continuar con estas negociaciones, tenemos varios aspectos que tocar todavía y estamos declarando un cuarto intermedio hasta el día de mañana, hasta las cuatro de la tarde. Por eso quiero pedirle esta oportunidad que la señora alcaldesa inmediatamente gestione. Se ha designado una nueva autoridad al distrito número ocho en coordinación con la señora Deza, con la arquitecta Nancy Mamani, que es secretaria general. Seguramente ellos encaminarán esta situación de los proyectos. Entonces, son las autoridades designadas por nuestra autoridad principal, que es la señora alcaldesa, para que a partir del día de mañana se continúe trabajando en el distrito número ocho en estos aspectos.